Bajo la luna del labio partido Bajo la luz se agita el latido Ella se mueve, nada se ha movido Lejos de todo, fuera de la vista El final de la calle por la autopista Ella cambia el ambiente Y baila suave frente a mi Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Música 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 La noche de hoy, que dura la noche Que con vos estoy Con el rayo yo no iré Pero siempre volveré A buscarte Con el rayo yo no iré Pero siempre volveré A buscarte Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche, noche de hoy Que dure la noche Uno más Que con vos estoy Noche, noche de hoy Que dure la noche Noche de hoy Que dure la noche Que con vos estoy Noche de hoy Noche de hoy Noche de hoy Noche de hoy Noche de hoy